Muy buenas a todos, estamos acabando el capítulo anterior, exactamente hicimos 3 correctas, 400, ojo, comprobaciones incorrectas, 3, y nos han quitado 420 Hicho 3 bien, 3 mal, y luego al final pagamos dinero, siempre se escapa algo para que pagamos dinero, y algo es increíble Bueno, vamos a ver, último día, en realidad vemos, hoy prendemos fuego al campamento, todo explota y nos vamos super contentos de Rusia Ya lo veréis, esto es una cosa espectacular que se me acaba de ocurrir ahora mismo, según estoy grabando el capítulo, que como ya sabéis, sigo con la misma camiseta Con lo cual va todo a continuación del tirón, lunes, día 20, un buen lunes, como adoro los lunes, no es mentira Vale, le gustaría ver que, vale, vale, bien, 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 comprobaciones incorrectas a lo mejor es porque he sacado todo el material, lo he abierto, lo he roto y de todo No lo sabemos, pero quieren comprobar a ver que sabemos, no nos dicen nada, no nos dan nada Un vehículo, muy bien, perfecto Vale, no hay restricciones diarias, no hay nada, viene un vehículo con la carrocería bastante pocha, sin placa, bueno, 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 bueno A ver, con calma, uy, con calma, porque este, ojito, eh, ojito pendejo, huevón, mira que careto tienes, vale Va a salir solo eso Muy bien Vale, eh, número de registro Eh, B4831FR, vale, se llama, eh, Megis Oper, vale, Megis Oper, número de pasaporte 5EYX6Y63, está bien, Megis Oper, vale Eh, la foto tiene barba y aquí no tiene barbucias Así que... Foto, 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 no me cuadra Vale, ya vamos a empezar serios y duros Y tengo la navaja en mano, por si acaso Nos ponemos muy chumbos Vale, a ver 3200, es un azar V, que este vimos uno ayer Azar V 3200, peso máximo Llevas cargado hasta arriba 2650, bueno, pues vas bien Una rueda pinchada Vamos a sacar la inspección Eh, pinchazos Uno Ventanillas rotas No preferentemente Tiene el este, tiene el interior, tiene Luces están bien La carrocería está hecha polvo Las ruedas están bien Todos los cristales están bien EPX4831FR EPX4831FR Eso está bien Vale, vamos a ver la carga Por favor Inspección de la carga Vale, necesito Vale, gracias Venga, todo para abajo Este lleva contrabando seguro Es que me juego el cuello Ojo que ya he ido esperando otro camión Vale Puerta, a ver ¿Puedes abrir si darme un portazo? Gracias Vale, la puerta lateral Abrimos aquí Nada por aquí A ver, no hay sospechas De que pueda llevar algo Con lo cual Tampoco quiero mirarle yo La mercancía Podemos abrir uno Escucha Que a lo mejor hay que abrirlo con esto ¿Sabes? Ah, pues no Es con el hacha Pues dale, dale, dale Con esto Vale, no parece que lleve nada Y en una caja de estas Solo en una, ¿eh? Vale Es comida No hay restricción ninguna Perfecto Por favor Llévalle la mercancía Que la acabo de destrozar Al señor Ya ves, eso te hace la aduana Te revientan eso Bueno, montas un pollo Que flipas Vale Vamos a ponerle que No tiene sello Sí, sí Va todo muy mal No tiene sello Con lo cual ya no vas a pasar Por listo Eh... Carrocería defectuosa Lámpara de cabina rota Ah, esto es lo que tenemos que haber mostrado otra vez Bueno Número de registro de carga En principio está bien Vale No hemos mirado la caducidad 30 de agosto de 1980 Vale La fecha Fecha caducidad Por favor Eh... ¿Qué más? Eh... Válido para 13 de noviembre Eso está bien Eh... Motivo de la entrada a trabajo Perfecto Pues no vas a entrar Barril de vino 3 Queso de caja Caja de queso Perdón 3 Y cemento 9 3, 3, 9 Eso está bien Pero no llevas el sello, caballero Así que no vas a pasar De negado Vale Pa' tu casa Que no ha terminado Que no ha terminado Que te reviento Ya está Me han quitado Total Me van a quitar el dinero igual Venga Eh... Eh... A la tira Dime que no has terminado Dime que no has terminado Somos muy chungos, eh Somos muy chungos Esto no lo hagáis en casa Vale Perfecto Nos han dado a 100 Venga, siguiente Estamos perdiendo el tiempo Vamos Vamos Por favor Acérquense Rápido Que es el último día Vamos A ver Mostachín Mostachín Por favor Papeles Venga Documentes A mi no me mientes Que te de un documento Ojo Que se ha dado la fuga Tú Pero corre Corre Que se ha dado la fuga ¿Ves como sabía yo Que había algo espectacular hoy? Sube 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 Hasta que no le he dado la alarma No La sirena no me ha dejado avanzar, eh Creo que he sido por aquí Vamos ¿Me saldrá en el minimapa? No Vamos, vamos Persecución, persecución Que se ha dado la fuga No habrá gente para perseguirle Que tengo que ir yo ¿Sabes? Si es que lo hacemos todo Por allí va, por allí va Le tenemos, le tenemos Bueno, 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 bueno Persecución in extreme Sabía yo que hoy algo triunfaba Vamos, vamos Un día en la aduana Es una buena persecución mañanera No es un día en la aduana Vamos ahí Le tenemos Escúchale, voy a sacar de la carretera ¿Para qué te crees que estaba practicando estos días a golpear los coches? Porque ¿Me pareció divertido? No, amigos Porque sabía que este día iba a llegar Vamos Persecuciones Mostrachín Eres mío Y lo sabes Vamos a por él Chavales ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué vuelca? ¿O este vuelca? Uy Si no vuelca estoy a volcar yo Vamos Eso en realidad no lo he dicho, eh ¿Qué lleva? Pero si lleva cabras Pero bueno, las cabras Esperas ahora Voy por la derecha Voy por la izquierda Vamos a ir a la Fórmula 1 Intento abrirle No, me cierra No abre espacio Intenta cerrar Damos un golpecito Atentos Que le sacamos Le sacamos Te vas a ir fuera Te vas a ir fuera Bueno, primero intento Va, primero intento Ya tenemos, eh Le voy a sacar de la carretera, eh Dios, me cruzo Me cruzo enfrente Ahí lo tenemos No, 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 no Pégale, pégale Pégale ¿Le hemos atrancado? Sí, sí, sí A ver, a ver, a ver A por él, a por él, a por él Bájale Por favor, sal del vehículo ¿Cómo que sal del vehículo? Tíralo al suelo Ponle el pie en la nuca Y espósale Tanta persecución Para luego esto, de verdad Me ha dejado con un poquito Gana de salseo Que se resista Un empujoncillo al suelo ¡Woohoo! Hemos sido ascendidos A sargentos Y estoy desbloqueado Contacto perdido Ojo, que nos dan misiones Y todo para hacer cosas Tengo una admiración en la cabeza A ver, por favor Alguien que me apague la sirena Gracias Tranquilas, cabras Estáis a salvo Hemos llegado a tiempo Cierra ahí ¿Y ahora qué hacemos con esto, loco? ¿Me lo llevo de contrabando o qué? Ya le cago con el vehículo Hola Por favor, un agente que venga por el vehículo ¿Ya? Sí Sí Sí, a ver ¿Puedo requisar esto? ¿Cómo va esto? A ver La carga, por favor Dos cabras ¿Pero qué hago con ir las cabras ahora? A ver ¿Me puedo llevar dos de sus cabras? No Nada Pues yo me vuelvo Ya aquí se queda todo ¿Eh? Pues... Nada El tío está aquí Perfecto Lo vamos a comisaría Apaga, apaga, apaga Pues acaso apaga Que no me fío Bueno, pues nada No tengo ¿No te creas que tengo Puesto a fronterizo? Hay que volver a puesto a fronterizo Vale Ok, volvemos al puesto a fronterizo Menuda persecución, ¿eh? He tenido que estrujarle ahí contra la roca Dejarle atascado Para que no se moviese, ¿eh? ¡Qué bicho! Y la mercancía es que no me ha dejado llevármela Pero yo hubiese metido a las cabras atrás Claro Ya que le digo al guardia Vete tú a por el coche Que hubiese venido conmigo Y tengo que salir yo también corriendo detrás de ellos, macho De verdad Menos mal que por lo menos Se han ascendido los sargentos En fin Esta gente Bueno, pues nada Vamos a volver Cuidado Cuidado ahí Que le he cogido un gustillo esto De derribar vehículos Y me monto un GTA yo solo A ver Estas eran las ruinas Vale, seguimos Si te digo yo Que aquí te tienen que dar un arma Aquí te dan un arma Vale, si no recuerdo mal Era por aquí Y al final Tenemos que llegar Si, 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 si Yo lo veo O sea, en realidad no sé Si, si, si Más para adelante Y un poquito a la izquierda Ok Las que se lian en la aduana Chavales Un día más en las aduanas Persecuciones Yo cuando he visto que arrancaba Y se iba y que no paraba Y era como Pero bueno Pero bueno este hombre A ver, a ver, a ver Eso es Como controlamos Como controlamos Esto va de lujo Bienvenido camarada A ver Vale, tengo que ir hasta allí Muy bien Muy bien Toco, 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 toco Claro, la gente esperando en la aduana No me extraña Cómo no van a esperar en la aduana Muchachos Cómo no Ahí va También tengo que coger el teléfono Si te digo yo Lo que no hagamos aquí A ver que digo lo que pone Ojo Que no hay un arma Vale Básicamente En la zona de la madera Se ha perdido el contacto Coge las órdenes Recuperar el contacto De la brigada De intervenciones En el aserradero Pues básicamente Tenemos que ir al aserradero Y controlar Escucha Escucha Este juego Tiene un potencial Luquísimo Enorme Para ser de aduanas Tiene un potencial Enorme este juego Te lo puedes pasar Pipa aquí Claro Y la gente La gente que está esperando Sí 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 Tú fíjate Tú fíjate Si sigo todo de frente La segunda A la derecha Vale Dice tú fíjate Un problema de hardware Dice No tenemos Hemos perdido el contacto Con el aserradero Y tenemos que ir a controlar A controlar el temario Y creo que ya nos han hecho Rosando un arma Un problema de hardware Segurísimo Vamos De hecho Se me ha ido a coger el portátil Ay que lastimita Vale Siguiente Hueco a la derecha Yo creo Y ahí va Triunfamos A ver A ver A ver A ver A ver Escucha No sé cómo se dispara Pero Que somos rusos Que somos rusos Locos Bueno a ver Giramos para allá Menuda fama Estirando rusos También te lo cuento A ver Vamos a ver Vamos a ver Seguimos de frente La admiración está por ahí Con lo cual muy mal Tampoco debo de ir Vale Aquí a la izquierda Además Vale Quieto Ahí Buena parada Vale Eh Podría parar Bueno si Venga Ojo Que son criminales Déjame bajar No me deja moverme No me deja moverme Mira se me ha ido hasta la luz del croma y no me ha dado ni cuenta Acabo de flipar Bueno ya no pongo la luz del croma Ya hemos acabado Son un poco troll eh Hay que decirlo Pero Pero está bastante bien eh Mira que quería yo aparcar lejos Pero no me han dado oportunidad Muy bien Muy bien Pues el último capitulillo Bueno 15 minutos No está nada mal Vale 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 Escucha estaba tan centrado Que ni me da cuenta de mirar a ver como iba el tema de la luz Pero bueno Espectacular Eh Pues me ha gustado eh Me ha gustado porque El juego de por si Vamos a quitar esto Vale El juego de por si Tiene La parte de De bueno pues no De lo que viene a ser la propia aduana Que está bastante bien Eh Es entretenida Mira hasta tus cosas Pero No es el típico juego en el que solo haces eso Con lo cual Al final Te aburres de hacer lo mismo Porque es una cosa Y otra Y otra Y otra Y entonces claro Que es lo que han hecho Pues te han dado de todo De De coger a los criminales Llevarles a su sitio El contrabando Llevarlos Y ir a otro sitio A comprar Las persecuciones Que le dan Mucha vidilla Esto bien hecho Ojito eh Y encima te ponen Que Eh Hay malos Y te tienes que liar a tiros con ellos Escucha Esto es espectacular O sea Que puede ser un juego espectacular Así que bueno Espero que os haya gustado Yo me lo he pasado la verdad Que muy bien Y nos vemos con más Adiós Chao Chao